Muy buenas a todos mis Personas Humanas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Axie En esta ocasión tenemos por fin, porque yo lo esperaba ayer, es la verdad, las cartas de la boca que vamos a tener en origen Así que vamos con la intro super rápido porque después de estos vídeos se nos quedan super largos Intro Por supuesto te puedes ir suscribiendo por alguna parte de aquí abajo, no vamos a perder más el tiempo en eso Porque me ayudarás un montón y yo te lo agradezco muchísimo Vamos con las bocas de los bichos, vale, en los bichos tenemos mosquito, mosquito que ahora cura un jodido huevo y medio Lo que va a hacer, coste 1, daño 60, va a curar el 50% del daño que haga, cosa que me parece estupendamente bien Porque cada vez mosquito curaba más, es algo que no entendía mucho Pincel que ahora nos descartaba una carta, lo que va a hacer es añadirnos el sangrado durante 4 turnos Ese sangrado que ya sabéis que podría ser parecido a lo que hoy entendemos como un veneno Kat Bunny, ojo Kat Bunny, ojo Kat Bunny Kat Bunny vuelve a estar chetado, 60 puntos de daños y aplica 4 turnos en Fear 4 turnos ya sabemos que no van a ser turnos del 2 al 6 Sino que lo que ahora entendemos por turnos quiere decir como ataques Es decir, si tiramos Kat Bunny al final Vamos a dejar a ese Axie con 4 turnos para cuando el ataque Que siempre se podría quitar, evidentemente Usando primero cartas con otros Axies y después con ese Pero ya lo limitas, ya lo limitas a que tenga que usar cartas con otros Axies Y le tocarán, no le tocarán, ya veremos Si lo tiras al final, es increíble Vamos con... a seguir Nos faltaría Squartit Que lo que hace es que si lo tiras al inicio es una carta gratuita Si lo tiras al inicio... eh... tiene un bonus de daño Igual al... igual al que le hace este escudo Igual al daño que le hace ese escudo Es una barbaridad Una barbaridad, ojo eh Nada mal Haría muy buen daño, o sea... lo vamos a investigar Vamos con las bocas de los pájaros Double Talk Mucha gente se quejaba de Double Talk Yo el primero Y de Graveland Yo también reconozco, a pesar de que lo uso Que Double... que Graveland y Double Talk Estaban muy chetados a las dos Double Talk, si lo tiras al principio Si inicia o si... eh... tiras primero Aplica Sleep durante 4 turnos Hay que ver que es lo que hace el Sleep Ahora ya sabemos que te mete el daño directamente por debajo del escudo Peacemaker Peacemaker ahora lo que te hace... te deja un debuff Con el que haces menos daño Ahora lo que va a hacer es aplicar Wig Debilidad durante 2 turnos Y si el objetivo anteriormente ya tenía debilidad Realiza 15 puntos más de daño Bueno... con esto nos podemos... eh... nos podemos guiar un poco Que va a ser eso de la debilidad Por ejemplo, si tiras 2 Peacemaker seguidos Ya va a tener el debuff de Wig Y vas a hacer 15 puntos más de daño Y esa carta hace 60 Es decir que... eh... posiblemente o quizás se me ocurre que... le vayas a hacer siempre 15 puntos más de daño a objetivos que tengan el debuff de debilidad Vamos con Little Old Atención Little Old Little Old deja de ser el Backdoor de los pájaros Hasta ahora todos los demás Backdoor siguen siendo Backdoor El Rin sigue siendo Backdoor El de Reptil, que lo vamos a ver ahora La boca del Reptil sigue siendo Backdoor Los pájaros se acabaron en Backdoor Little Old lo que hace es... eh... gana 6 puntos de daño para todas las cartas que tengan Little Old en esta batalla Teniendo en cuenta... que... a lo que antes conocíamos como... eh... ataques Ahora se les llama turno Quizás con lo de batalla se refiere a lo que antes conocíamos como turno Como en tu ataque En esa batalla no creo que sea la partida entera, la verdad Pero bueno, cuando te salga ya sabes que vas a hacer 6 puntitos más de daño Lo que viene a ser un 10% del daño Haría 66 de daño con todos los Little Old Y Hungry Bird lo que hace es curarte si la tiras al principio Así que me parece... bueno Una curación para un pájaro No tenían Si ahora vamos a tener todos la misma vida Ya se está diciendo que todos los Axis Sin importar la raza ni su religión van a tener 320 de vida Pues está bien que también los pájaros tengan su propia curación, su propio gel Vamos con el reptil El reptil, Cótaro, que antes ganaba energía si pegaba a un Axi más rápido Realiza dos ataques random a enemigos Gana uno de energía si al menos hay dos enemigos Es 30 de daño pero va a atacar dos veces aleatoriamente a los enemigos Y va a ganar energía si al menos quedan dos Es decir, que si el Cótaro Bike va a desaparecer de los uno contra uno final Nadie se lo va a poner en el Axis de atrás porque ya no va a ganar uno de energía La mayoría de las veces vais a acabar uno contra uno Entonces en los mid posiblemente siga siendo súper útil Cótaro Vamos con Razor Bike Esa carta que cada vez actualización tras actualización cada vez curaba más Ahora lo que va a hacer es curar el 50% del daño que haga Cosa que me parece bastante bien Todas las cartas de curación que curaban dependiendo del daño Ahora es el 50% y todas valen 60% Así que me parece que está bastante bien Tini Tartel, el famoso stun de los Terminator Lo que va a hacer es aplicar dos stun Si hace daño a la vida Es decir, si hace daño al escudo, nada, mierda para ti Si haces daño a la vida te vas a quedar con dos stun Está muy bien, ya no hay que combinarlo con dos cartas más Esto también, la táctica va a ir, como ya hemos visto con otras cartas En tirarlo al final del turno Para quedarte con esos dos stun Igual que el Fiat de Cat Bunny Que te lo tiran al final Esto también te va a quedar con dos stun Me gusta, me gusta Porque el Fiat te lo vas a quitar tirando otras cartas Esto no El stun te lo vas a comer sí o sí Súper útil Tini Tartel Y por último Toothless Bite Lo que va a hacer es Si ataca al principio Ataca al objetivo más lejano Es decir, que de momento A falta de saber qué es lo que hace Windhorn Que es ese Backdoor de la cabeza El único que no es Backdoor Es el de los pájaros Es el Little Old Mala suerte a los que tienen Pájaro con Backdoor Vamos a ver los peces Lam Atención Angry Lam cambia por completo Antes Lam te hacía más daño Si estaba por debajo del 50% de vida Ahora Lam hace más daño Si hace 20 puntos más de daño Y ya hace 65 Harías 85 Si estás por encima del 75% de vida Es decir, que cambia el concepto de Lam Por completo Cat Fix Lo que hace es curarte el 50% del daño Igual que todas las cartas de curación Risky Fish Atención Risky Fish Me parece que está muy chetada esta carta Y es una carta que usa muchísimos peces Risky Fish 90 puntacos de daño Y aplica debilidad Y aplica debilidad Por dos turnos al objetivo Y piraña 60 puntos de daño Y va a aplicar sangrado durante cuatro turnos De todo esto me parece que Risky Fish Es una barbaridad Felicidades a los que tengáis peces con Risky Fish Sinceramente Vamos con las bocas de las bestias El Nude Cracker Todos los Nude Cracker De las cartas de Nude Cracker De este Axie Ganan 6 de daño en esta batalla ¿El Nude Throne estará incluido? Creo que no Creo que no contaba como Nude Cracker Pero estaría muy interesante Goda A ver, aquí Gente que entienda bien Por favor Que me ayude A traducir esta carta Goda antes destruía uno de energía Ahora Goda quiere decir que Baraja un vacío Dentro de La pila de Descartes De tu oponente ¿Está bien traducido eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que desaparece? Una De las cartas de descarte De mi oponente O yo lo he traducido mal O algo estoy entendiendo mal O vamos a tener que esperar A que llegue en las Origins Para entender bien El funcionamiento De esta carta Axie Keys Tarjetea cualquier enemigo Y aplica La marca de la muerte Death Mark Durante 4 turnos Si este Axie Está por debajo del 50% No sabemos Que hace La marca Que te coloca Axie Keys Actualmente ya sabéis Que lo que hace Es que El siguiente golpe Sea crítico Dudo mucho Que A ver Además de que Los críticos No van a existir Como tal En Origins Dudo mucho Que esto sea así También En Origins Tú imagínate Meter Un Axie Keys Un Axie Keys Y que los 4 golpes Siguientes Vayan a ser críticos Tendremos que averiguar Nos tendrán que contar Que es ese debuff De Death Mark Que te va a colocar Esta carta Y luego Confident Va a seguir siendo De coste gratis Tarjetea Cualquier aliado Y le limpia Un debuff Y además Le aumenta 2 de Rabia 2 de Ira Ya sabéis Que los críticos Aleatorios Que nos hacen Subir la tensión A todo el mundo Se van a sustituir Por Ira Cuando Completemos Cierto número De puntos En Ira Pongamos por ejemplo 10 Ahí es que Vamos a poder utilizar Esa rabia Esa ira Que no sabemos Muy bien la mecánica Pero si Se intuye Que los críticos Van a ser así Ahora No sabemos Si es Durante un golpe Dos golpes Eso tenemos que seguir Viendo Y esperando Que nos cuenten O esperando A las Origins Vamos con Las plantas Y con esto Terminamos ya Sirius Atención Sirius Porque Sirius La tiene un montón De gente Y Va a generar Muchos problemas Hay que aprender A usarla Sirius Va a hacer 90 puntacos De daño Pero Te vas A quitar Una carta De tu mano Es decir Si tiras Sirius Al principio De la partida O al principio Del turno Te vas A quitar Una carta De tu mano Con lo cual También intuyo Que Sirius Te conviene Usarlo Al final Del turno Cuando O te quede Una carta Muy inútil Que no la quieras Usar O cuando ya no tengas Cartas directamente No te va a poder Descartar nada Evidentemente Pero 90 de daño Wow Increíble Zigzag Como tantas bocas Que son curativas 60 de daño Y te va Y te va A curar El 50% Del daño El víboro Si lo tiras Al principio Te va a curar 15 Hace 65 puntos De daño Y tu dices Que porquería Cuando vas a tirar El víboro Al principio Si eres una planta Bueno Acordaros Que la velocidad Ya no existe Eso para empezar Para seguir Antes el víboro Hacía un daño Más o menos Similar Creo que hace 75 de daño Pero solo te curabas Si pegabas A las plantas Ahora Te vas a curar Siempre que lo tiras Al principio Pues está muy bien Vais viendo Que hay cartas Que conviene Tirarla Al principio Y cartas Que conviene Tirarlas Al final Luego tenemos Un montón Que podemos tirar En el medio Va a ser muy interesante Como vamos a jugar Con esa táctica Y por último Silence Whisper Tarjetea a cualquier aliado Y lo va a curar 65 Habéis visto Que tienen Este número Hay de tres colores El rojo Para el ataque El azul Para los escudos Y el verde Como no podía ser De otra forma Para las curaciones Te va a curar 65 Está muy bien Ojo que Está muy bien Puede ser una De las mejores Curaciones Del juego Ojo que No está Muy popularizado Whisper Sobre todo Porque antes Era una auténtica Porquería Ahora con la última Actualización Más o menos La arreglaron un poco Pero la gente Sigue sin usarlo Por mi parte No tengo nada más Que contar Quiero saber tu opinión En los comentarios Recuerda Te recuerdo una vez más Que puedes Suscribirte Y Es más Te voy a dejar Aquí Ahí te voy a dejar El botón Para que te suscribas Y Por aquí Te voy a dejar Un vídeo Para que Lo goces Y lo disfrutes Un saludo a todos Nos vemos Si nos miramos Chao Te voy a dejar